Hola, soy MisterD y hoy te traigo un monitor gaming de 144Hz calidad-precio. Amigos, no me acordaba, recientemente me creo en Instagram. Pásate y sí, me que publico fotos e historias de lo que hago en mis días. Y también puedes saber de lo que será mi próximo vídeo. Bueno, ya tomé la toma para el vídeo, ya hice el guión, ahora simplemente falta grabar la voz y editar el vídeo. Y aproximadamente para esta semana viene el próximo vídeo. Ok, espérenlo que ya falta poco. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, acabo de pasar lo que es el guión a audio. Bueno, pues ya se ve bien en lo más fácil y a la vez más complicado porque demora más tiempo. Que sería la edición de vídeo. Hasta la próxima. Antes de empezar, quiero mandarle saludos a los que comentaron en el vídeo anterior. Que sería a MrJavis y a Willis. Y un saludo muy especial al suscriptor más veterano de todos mis canales, a Juan. Ahora sí, empecemos. Imagina no tener un monitor en tu setup gaming. Ya tú sabes, para poder ahorrar y comprar tu PC Master Race. Ah, no espera. El monitor es un periférico esencial para tu computadora. Entonces, aquí es donde todos nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Con solo una pantalla que cumpla la función básica de mostrar la información, con un buen tamaño y una buena resolución, estaríamos más que sobrados, o no? Pues, relativamente sí. Dependiendo de qué funciones vamos a realizar. Por eso podemos encontrar varios tipos de monitores en el mercado. Ya sea, sus diferentes precios y especificaciones. Simplificando las diferencias de monitores, hay tres tipos de pantallas. Las IPS, la UVA y la TN. Además, en los monitores vamos a encontrar varios tiempos de respuestas diferentes. Hay varios. Uno de ejemplo puede ser de una milésima de segundo, como cinco milésimas de segundo, como diez milésimas de segundo, entre otros. Y otra característica serían los hercios, que esto hace que podamos ver los FPS reales. O sea, si tenemos un monitor de 60 Hz, que es lo común de un monitor, aunque vayas a 200 FPS, realmente se estarías viendo 60 FPS, que es lo que está reproduciendo el monitor. Si quieres que realice un video explicando a profundidad este tema, pero de manera sencilla y comprensible, regálame tu like. Bueno, antes de buscar información de los monitores, yo tenía pensado comprarme un monitor curvo a 1080p, que iba a 60 Hz, y que se podía overclockear a 75 Hz. Pero busqué y me informé, y la verdad con todo lo que encontré, vi que el monitor que tenía pensado en sí, no era malo, pero podía conseguir algo más. Claramente, a un mayor precio. Solo ahorré un poquito más, y busqué un buen monitor a un buen precio, y lo encontré. El MSI Optis G24C. La verdad es la primera vez que compro algo de MSI, y no porque confíe en ellos, o sean malos. Al contrario, todos sus productos me llaman la atención, todos y cada uno de ellos. Pero la verdad no tengo la capacidad monetaria de comprar productos MSI, ya que sus precios son proporcionales a sus productos. Ay mira, una pegatina, Dios mío. O sea, lo que cobran es porque tienen la seguridad de que todo está en perfectas condiciones, y con la tecnología que implementa esta marca. ¿Sabían ustedes que el objetivo de MSI es convertirse en el nombre más confiable en el campo de gaming y del eSport? Bueno, pasando con el monitor, seré totalmente breve. Es un monitor curvo, pero dicen que no es recomendable un monitor curvo para la edición, pero ¿sabes qué? ¡Que les den! Ok, no, me relajo. Este es un monitor de 24 pulgadas con una resolución 1920x1080 píxeles. Lo recomendado para el gaming. Tiene una tasa de refresco de 144 Hz, o sea, es capaz de montar 144 FPS. Y la pregunta principal sería, ¿hay diferencia entre 60 a 144 FPS? Bueno, para empezar, se dice que el ojo humano solo es capaz de poder captar 60 FPS, y que solo los ojos entrenados son capaces de poder percibir un poco más. ¿Te digo algo? Esta creencia es porque las personas no han podido ser capaces de disfrutar una pantalla con unos Hz de 120 o más. Como les dije al comienzo, la mayoría de las pantallas comunes son de 60 Hz, o sea, solo son capaces de reproducir 60 FPS sin importar si tu PC corre un juego a 500 FPS. Tu pantalla solo va a reproducir los 60 FPS. Y la verdad, puedo decir que este cambio de 60 a 144 FPS se nota una brutalidad, ya que son más del doble de tasa de FPS. Me siento cuando se pasa de 30 FPS a 60. Incluso, hace poco estaba jugando PUBG de móvil en el PC, y el emulador solo era capaz de reproducir 30 FPS. Y yo me sentía agobiado de la poca tasa de FPS. Lo sentía muy lagueado, pero la idea igual, igualmente disfruté el juego. Incluso, estoy jugando actualmente en God of War, con su emulador de Play 2, y el emulador solo es capaz de poder reproducir 50 FPS. En mi Instagram encontraron una prueba de ello, pero la verdad, no le di importancia. Lo primero que hice al conectar este monitor, era probar el Fortnite a 144 Hz, y noté una diferencia impresionante. Sentía los movimientos fluidos de mis enemigos, o de otros objetos como el bus. Y después, me pasé al Paladins. La verdad, la experiencia fue mucho mejor, como sería la fluidez de los ultis, o los movimientos de los mismos personajes. En general, con los dos juegos que probé de primeras, sentí la diferencia de calidad y de fluidez de ella. Bueno, sigamos con las especificaciones del monitor. Este monitor tiene un panel VA 1800R. El 1800R significa que es curvo. Tiene un peso alrededor de 4 kg. Normalmente les muestro el peso de los productos, pero la verdad, este monitor es algo grande para mi peso. Y tiene un tiempo de respuesta de una milésima de segundo. Tiene su conector DisplayPort, DVD y HDMI. Y lo mejor es que MSI te influye con lo que estás pagando, el cable DisplayPort y HDMI. Pero para correr los 144 FPS, debes usar el DisplayPort. ¿Qué más puedo decir de este monitor en general? Pues, la verdad, se recomienda ahorrar un poco más y comprar un monitor de 144 Hz, e intentar que su tiempo de respuesta sea menos de 4 milésimas de segundos. Bueno, eso sería todo. Y si quieres más videos, suscríbete, regalame un like para más. Y no olvides seguirme en Instagram, que publico una que otra vez una foto de mi día. Hasta la próxima y nos vemos en el próximo video.